Bienvenidos a Noticias al Día. Canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia le cortará el suministro de electricidad a Finlandia desde este sábado. El proveedor ruso argumenta que el país vecino no puede pagar como requieren las nuevas formas impuestas por el Kremlin, pero la decisión surge poco después de que Helsinki confirmara su intención de sumarse a la OTAN. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos muy al tanto de sus argumentos. El ejército ucraniano aseguró que ha logrado hundir otro de los barcos que Rusia mantiene apostados en el Mar Negro, cerca de la llamada Isla de las Serpientes, tras una arremetida de su armada. Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el canciller de Alemania sostuvieron una conversación telefónica en la que debatieron la situación humanitaria en Ucrania en el contexto de la operación militar rusa en este país, informó el Kremlin. Asimismo, el Reino Unido impuso un nuevo paquete de sanciones contra los familiares del presidente ruso y personas de su círculo cercano, entre ellas su exesposa y su supuesta amante. Por otro lado, Rusia destruye sistema antiaéreo estadounidense en Ucrania. Durante la operación especial, el ejército ruso destruyó casi 850 drones ucranianos, así como 165 aviones enemigos. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia informó este viernes que los misiles de alta precisión de lanzamiento aéreo y marítimo impactaron en un sistema antiaéreo estadounidense en la región de Kharkov, Ucrania. De acuerdo, también impactaron en una refinería de petróleo de la ciudad de la región ucraniana. Estos proyectiles acabaron también con depósitos de combustibles que servían de suministro al ejército ucraniano en la misma ciudad. ¿Qué opinan de esta noticia? Estaremos al tanto de sus argumentos. Gracias por estar en Rusia. Vamos con Pablo Cabrera, ex embajador de Chile en Rusia y también fue ex embajador concurrente en Ucrania desde Santiago. Pablo, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Buenas noches, bienvenidos a Panorama Mundial. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Manuel. Un gusto saludarte. Encantado de estar de nuevo contigo. El gusto es mío. Vladimir Putin en el día de la victoria atacó a la OTAN para justificar la invasión a Ucrania, pero no ha podido demostrar un triunfo bélico categórico, ni mucho menos comunicacional. Habían expectativas, pero tampoco hubo grandes anuncios. ¿Cuál es tu lectura de lo que vimos hoy y de lo que escuchamos hoy? Bueno, efectivamente fue un discurso menos espectacular de lo que se esperaba, pero está dentro de los márgenes de cómo se ha desarrollado la guerra, este enfrentamiento. Creo que no podría haber dicho otra cosa porque no hay ningún trofeo de guerra, en se comilla, porque la guerra está en pleno proceso. Pero yo, en Selinia, quiero leer por la puesta en escena de la ceremonia de esta vez, a diferencia de otras, por quienes estaban en la transición. Y el tono del discurso, quiero ver que bajó el tono bélico, de confrontación. Quizás puede ser un indicio de que está centrada su incursión bélica especial en el este de Ucrania y podría estar focalizando ya la guerra al tema de Crimea y la respuesta en paz. No sé si lo quiero creer o es una lectura que corresponde porque veo bastante más bélico el discurso del presidente de Ucrania que el del presidente de Ucrania. Sí, es una sutileza, pero se entiende tu distingo. Ahora, Pablo, en un poco más de dos meses Putin quedó bastante aislado, con una economía bastante dañada, tuvo que cambiar de estrategia porque la escala nacional de la guerra no funcionó. Su ejército tiene miles de bajas, entre ellas generales. Y ahora intenta buscar un triunfo en el Donbass, que también parecería, digamos, una opción un tanto más probable. Hemos visto muchos errores de cálculo de los rusos a nivel bélico y también político. Pero, ¿qué nos dicen esos errores, Pablo? Esos errores nos dicen, primero, una mala evaluación de lo que estaba sucediendo en Ucrania, también en un desgaste de Occidente en cuanto a mirar el problema del Donbass que se había producido en la invasión de Crimea en 2014, donde se miró con alguna distancia, quizás por otras razones. El problema de Europa, creo que la democracia energética de Europa con Rusia le podría actuar a su favor. Y creo también que, un poco es abajo de la diplomacia preventiva, creo. Creo que lo que se está mostrando ahora es justamente que habría que instalar la diplomacia más que la guerra. Pablo, y esa era precisamente mi pregunta siguiente. La diplomacia sigue siendo una de las grandes derrotadas en este conflicto. ¿Ya ha puesto en entredicho la efectividad del multilateralismo? Y también de Naciones Unidas. Y en este tipo de guerras, claro, digamos, la ONU es una organización muy valiosa, pero cuando hay conflictos de esta envergadura, parece que el multilateralismo y también la ONU se quedan cortas a la hora de poder facilitar mejores soluciones. ¿Qué lecciones se deben aprender precisamente sobre esto, Pablo? Efectivamente. Como tú muy bien dices, creo que los organismos internacionales y particularmente la ONU pareciera que estuvieran congeladas. Entonces, creo que el mapa geopolítico ha cambiado mucho. Y la geopolítica no es solo física hoy día, también es cibernética. Y creo que esos espacios cibernéticos hacen que esta guerra híbrida tenga otro ritmo, otro alcance y otras consecuencias. Por eso creo que cuando hemos conversado otras veces, es decir, que hay que mirar las causas con las consecuencias juntas en este minuto, tiene mucho que ver con la desgracia que pueden tener también el tratamiento de esta materia en los organismos internacionales. Yo creo que aquí el mundo ha cambiado, el factor de la cultura es muy distante y creo que hay que mirar las dos visiones del mundo, hay que ponerse un poco en los zapatos del otro y ver hacia dónde vamos. Creo que después de esta guerra híbrida, insisto, va a haber un antes y un después en lo que se refiere a la agenda global, cómo se estaba manejando la agenda, porque creo que había mucha tensión geopolítica en el área del Asia-Pacífico, de contención en vez de cooperación, y que hoy se ha charladado a Europa, pero no creo que eso vaya a significar que estén pensando en este minuto en bajar la atención por el otro lado. Entonces creo que esto está todo relacionado y los organismos internacionales tienen mucho que decir, supongo. Tienen mucho que decir, pero también a los países son los que les corresponde, sobre todo a los países líderes son los que les corresponde de alguna manera propiciar esos cambios para que estos organismos multilaterales, internacionales sean, digamos, mucho más eficientes a la hora de discernir y de tomar decisiones o facilitar esos momentos y esas soluciones en conflictos que son tan delicados y que eventualmente pueden incluir armas nucleares. Ahora, ¿por qué Vladimir Putin, volviendo al discurso, no ha declarado la victoria en Ucrania, Pablo? Porque no ha ganado, primero que todo. Yo creo que la operación relámpago especial era cambiar el gobierno, que siempre ha estado dentro de los ánimos de Moscú, incluso en lo que se refirió al enfrentamiento del 2014. Aquí hay mucha simbología. El 24 de febrero, cuando entraron, era para reponer quizás lo que había salido un 24 de febrero ocho años antes. Entonces creo que esa simbología no le resultó, como también no le resultó cuál era la sintonía que tenía Ucrania con Europa y cuál era el valor geostratégico de Ucrania. Por eso creo que hoy día el clamor más bien es de paz más que de guerra y eso es lo que me ha llamado un poco la atención a mí en el último tiempo.